Dice que andamos perdidos Y en los tiempos que vivimos Y que los hombres de antes no se ponían zarcillos Los piropos en la calle Dice también San Perdió que ya lo viejo no vale Que se siembra un arbolito Y aunque se riegue el barbello Hay que ponerle un palito que crezca firme y derecho Y que un chiquillo es lo mismo Y apostó su vida entera Cuando no apostaba nadie Con mi nombre clavó una bandera Ese que va por la calle Con 70 primaveras Eso es Esa suena más bonita, tío Esa sí Yo lo he